DIA REVIEW DIA REVIEW DIA REVIEW Super Flight DIA REVIEW DIA REVIEW 5 10 6 Número 4, su símbolo AuroPod Los focos tienen algo de diseño, ahí miren Que están diseñados, moldeados en un plástico Azul translúcido Y aquí arriba Pues ahí tenemos más detallito Del modo vehículo Lo cual, no sé que tal está saliendo esto en cámara Ya que mi fondo es blanco y esta figura es blanca Bueno, este color Blanco es muy brilloso Voy a compararlo con una figura blanca De color blanco Perdón, acá tenemos A Jazz de la línea Generations Hace como 4 o 5 años atrás Ahí pueden ver el comparativo de que tan brilloso Es este color blanco Y si ustedes no tienen esta figura Una figura que muchos de ustedes ya tienen Es por eso que yo uso esto para comparativos A Hot Rod Titans Como lo pueden ver Básicamente del mismo tamaño Simplemente que esta figura está más angostita Listo Ahora bien, esta figura Tiene una semejanza a Wheeljack Aparte de que La figura Ya es de color blanco Vean aquí la cabina Parecido a Wheeljack La parte de atrás del vehículo Miren Muy, muy similar a Wheeljack Ahora todos sabemos Que ya tenemos una figura de Wheeljack Bajo la línea de Combiner Pero no lo dudo Que en el futuro Nos den a esta figura Nos den el repintado Para Wheeljack Y lo hagan pasar por un exclusivo O algo así Muy, muy similar a Wheeljack Ahora Algo muy curioso Tal vez ustedes ya lo sepan Contra el símbolo Autobot Abajito el símbolo Autobot Ahí se puede ver Energon No sé si esto es un error No sé qué pasó ahí Pero ahí está Y la verdad es muy diminuto Casi no se ve Al menos que le pongan Bastante atención Pero bueno Ahí está ¿Qué les parece? Pasamos a transformarlo Rápidamente A su modo Pierna Y es aquí Cuando van a ver Ustedes que mi figura Me salió defectuosa Espero que las demás figuras No salgan con este defecto Bueno Para transformarlo A su modo pierna Pues básicamente Nada más hay que separar De aquí Estas uniones De aquí Miren Hay que separarlo Ya que lo hemos separado Hay que Bajar esto hacia abajo Todo este ensamblaje Miren Es todo lo que hay que hacer Y si estos paneles se mueven Simplemente hay que colocarlos Sacamos de aquí El puerto Su Está súper duro Miren Ahí está El conector Y listo Este sería su modo pierna Ahora Jazz No trae el aditamento Para su pie Muchos de ustedes me han preguntado Si esto sirve como para Colocárselo como para Modo pie No lo creo Porque el conector Hay que elevarse Y al momento de hacer eso No No está Lo suficientemente largo Para conectarse Donde tiene que ir Miren Esto simplemente es para Su modo brazo Porque esto sería El puño El puño En su modo brazo Bueno Me imagino yo Que alguna otra figura Traerá su Su aditamento Para su modo pie En qué se combina Con quién se combina No lo sé Nuevamente Yo no leo los Adiós de Vio Comics Y esperemos A ver En qué otra figura Se combina Aquí En esta línea De Power of the Primes Ok De aquí para su modo brazo Simplemente hay que Extender este ensamblaje Hacia arriba Damos vuelta al conector O lo angulamos Así Lo dejamos esto así Por unos segundos Y es aquí Donde mi figura Está defectuosa Ustedes lo van a ver Para manipular O transformar La parte trasera De su vehículo Hay que abrir Este panel de aquí Miren Se abre De esta forma Miren Es algo totalmente Ilógico Tendría que abrirse Al lado contrario Para poder Transformar Lo que sean Sus piernas Y en este caso Pues no lo hace Entonces básicamente Tenemos que separar Todo este ensamblaje Y abrir Listo Miren Como se abre Y aquí está El defecto Miren Mi figura Bueno Esto se abre Y se tiene que extender Y se tiene que volver A cerrar Listo Acá Pues esto se hace Por separado Porque mi figura Le salió defectuosa Esta pieza de aquí De la pierna Que sería el ball joint No ensambla muy bien Que digamos Miren Con facilidad Se cae ¿Vieron? No Ni siquiera Hago presión Y se mueve Pero Bueno Hagamos de cuenta Que eso no pasó Bueno Ahí lo vieron El problema Del diseño Para transformarlo Estos parales Se abren Al lado contrario Al cual Tienen que abrirse Bueno Aquí entendíamos Ya el modo brazo Simplemente vamos a Rotar esto De esta forma Y esto Lo pueden dejar Ustedes así Lo pueden dejar así Esa es su imaginación Es como ustedes gusten Y este editamento Ahora si Nos sirve Para su modo brazo Hay que Extender el conector Sacamos aquí Sus dedos Cerramos Lo que serían Sus dedos Y por cierto Que se me ha olvidado Comentar Esto trae dos Dedos Dos Toms Lo cual Pues Esto es como para su Armor Prime Es por eso que trae dos Dependiendo La configuración Que ustedes quieran Tener su brazo Derecho Izquierdo Simplemente van a Bajar un solo Un solo dedo Ahí lo tenemos En este caso Sería brazo derecho Bajamos este dedo Si queríamos Que la figura Fuera brazo izquierdo Tenemos que Colapsarlo Del otro lado Y listo Bueno Ahí lo tenemos Caballeros En toda su gloria Lo que sería El modo brazo Y eso es todo Para su modo brazo Articulaciones Pues cualquier La cualquiera La misma articulación Para cualquier Otro modo limp De combiners Listo Ahí lo tenemos Para transformarlo Su modo robot De aquí Es ya súper sencillo Hay que remover Su puño El conector El aditamento Vamos a bajar El conector Damos vuelta De esta forma Que quede viendo Las partes del plástico Negro Viendo hacia nosotros Vamos a separar Vamos a bajar De aquí los piecitos Miren Hace un pequeñito clic Listo De aquí Nada más Vamos a separar De aquí Miren Muy interesante Esto Lo separamos Lo hacemos hacia abajo Y lo extendemos Hacia afuera Hacia abajo De aquí Hacia abajo Y hacia afuera Vamos a separar esto De esta forma Así De aquí vamos a elevar Este ensamblaje Y lo vamos a colapsar Miren Vamos a colapsar Vamos a ver si puedo mostrarse Vamos a colapsar De aquí esto Y ya que está así colapsado Colapsamos todo esto Hacia adelante De aquí sacamos la cabecita Miren Y le damos vuelta Ahora esto de aquí Va a colapsar De esta forma Aquí hay unos pequeñitos postecitos Y aquí tenemos unos orificios Esto colapsa De esta forma No hace clic ni nada Pero ahí asegura Y listo Esto se baja Hace un pequeñito clic Los brazos simplemente Se hacen hacia adelante Hacia adelante Y se acomodan Y eso es todo Caballo Esa es toda la transformación De Jazz Dios mío No me gustó La transformación Esta transformación Está extremada Simple De bueno Dejen de la simplicidez Esta figura Es más simple Que nada Esta figura Tiene la simplicidez De las figuras De R.I.D. Lo cual ustedes saben Que a mí No me gusta Todo iba bien En esta línea Hicieron muy bien A Power of the Primes Dinobot Los hicieron muy bien Pero Jazz ¿Por qué con Jazz? ¿Por qué tuvieron que haberlo hecho así? Tan simple Vean los brazos No hay nada De aplicaciones de pintura Todo negro El brazo está aquí En un ball joint Ahí lo pueden ver Miren El puño está moldeado Ahí a este panel Miren No tiene articulación En la muñeca En la mano ¿O sí la tiene? Creo que no la tiene Bueno Ni sé la verdad Aquí está La articulación En un ball joint Miren El brazo Hacia arriba Hacia abajo Las piernas Están en un ball joint Ustedes ya vieron eso Debido a la transformación Debido a la combinación Y pues mi figura Está defectuosa Lo cual hace que Se zafe esto Pero como les digo Esto Olvidémonos de esto Lo que a mí me preocupa Es esta Esta figura Está bastante Simplona No me gustó Miren nada más No, no No, no No me gustó ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron que Haber hecho esto Con jazz? ¿Por qué no lo hicieron Con otra figura Más adelante? ¿Por qué con jazz? Parece que es De figuras De R.I.D. De R.I.D. Y el rostro Parece que es De Transformers Animated Miren Ahí lo podemos ver No Translucidez La cara Su cara está pintada Gris metálica Y su pincel Es azul Ahí tenemos el pechito El detalle Es El detalle Está muy simple También Las únicas aplicaciones De pintura Son aquí En sus piernas Gris metálico Y la de la infla Todo es blanco Y aquí Todo negro No hay nada más Que haga contraste No caballeros No me gustó Esta figura La verdad que sí Es muy Su modo robot Es muy simple Bueno Vamos a ver Unos comparativos Rápidamente Bueno caballeros Un comparativo Muy rápido Acá tenemos Dos figuras De la línea pasada Titans Return Como pueden ver Las tres figuras Son clases de Lux Cap está un poquitito Más alto Incluso esta figura Está un poquitito Más alto Tomando en cuenta De aquí De la cabeza No de los hombros Como pueden ver La figura es pequeñita Bueno Continuamos Bueno Otro comparativo Más Y creo que Esto es un poco Exagerado Nuevamente A Chaz De la línea Generations Revealed the shield De hace como Cinco o cuatro años Atrás No lo recuerdo Figuras de aquellos tiempos Cuando los costos Eran súper bajos Esta figura Costaba menos de Diez dólares Buen material De plástico Buena ingeniería Para la transformación Y de buen tamaño Como pueden ver Le saca por un poquito De alto A esta figura Y obviamente Esto es muy Emblemático O muy parecido A lo que fuera Jazz Al personaje Jazz más que nada Las puertas de aquí Saliendo Las llantas de acá Los brazos también Están muy moldeados Muy así Como está Jazz La figura de la G1 Lo cual Esto ya está aquí Perdido En su totalidad Esto Nada más Por los colores De ahí Fuera Pareciera que fuera No sé Otra figura Que no es Jazz Bueno Continuamos Bueno Ahora caballeros Vamos a colocar Su gimmick Su aditamento Para formar Su armadura Prime Prime Como se llame Como pueden ver Estos aditamentos Todos son básicamente Lo mismo Aquí tenemos Los conectores Miren Aquí El cual vamos a cerrar Esto Vamos a angularlo Más que nada No a cerrar Y aquí lo vamos a tratar De conectar Aquí adentro De esta forma Y listo Ahí queda más o menos Lo cual a mi No me gusta Esto parece que Jazz está embarazado No No me gusta En verdad No me gusta No me gusta Hasbro Hizo un mal trabajo En diseñar esta figura Y Jazz es uno de mis Autobots favoritos Después de Optimus Prime Claro está Bueno Continuamos Bueno caballeros Ya para finalizar Este video Aquí tenemos Wave 1 Power of the Primes Clases Deluxe Wave 1 completa Lo mejorcito de esta Wave Sin duda alguna Los Dinobots Hasbro Le puso un poquito Más de interés A estas figuras En el diseño Y lo cual a mi Me gustaron bastante Dreadwind Me recuerda A Leo Sacks Por eso es que me gusta Si no de ahí Más nada Y lo peorcito De esta Wave Es Jazz Esto simplemente Es mi opinión Nuevamente es mi opinión Basado en lo que yo tengo En mano Y a las figuras Que están aquí presentes Pero ustedes saben que En gusto Se rompen géneros A mi No me gustó Yo les recomiendo Que se esperen A que Sepamos Cual va a ser ese gestal En cual este se va a combinar De ahí ustedes sabrán Si lo adquieren o no Por lo tanto Déjenlo pasar Creanme que esta figura Siempre va a estar en tiendas Siempre pasará ahí En los shelves Al igual que Teal K Grimlock Que nadie lo quiere Siempre va a estar ahí En las tiendas Desafortunadamente Este es el destino De esta figura Por su sencillez Y simplicidad En su modo robot Es lo que no No me gustó La verdad que así No 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 Bueno caballeros Más nada que decir Este fue el Daya Review Power of the Primes Espero que este video Les haya gustado Servido y entretenido De alguna forma Disculpenme Yo sé que fui un poquito duro En esta figura Pero es lo que es Saludos Que estén bien Chao Nos vemos Hasta la próxima Daya Tron fuera Quince Chao Chau 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 Gracias por ver el video.